¡Miraos! ¡Qué alegría! ¿La feliz? ¿La felicidad? ¡Eh! ¡Está aquí! Puede ser más cansina esa canción Me encantaba Es una canción cansina ¡Hola! ¡Buenos días por las mañanas! Iba a bloguear Pero el mero hecho de ir al vivero Hay que bloguear Siempre que vamos al vivero Sale documentado Buenos días Cuando me vengo a andar por este camino Que está aquí la separación de los dos Siempre me acuerdo del vivero O sea, el otro día cuando te mandé la foto No, el día anterior me fui por el camino Ese Que va por el vivero Y me acuerdo siempre de Porque cuando vamos al vivero Nos atravesamos por aquí por los caminos Yo creo que es el viaje más temprano Lo que estamos haciendo Porque normalmente vamos para abril y mayo Pero bueno Nos han dado ansias Puesto que... Bien, porque... Como hemos arreglado al rinconcito Y allí pusimos los dos rosales Pues nos han dado ganas de poner más cosas Y vamos a arrancar en el blog anterior Que lo comentábamos el hazmín Pero nos ha dado cosa Por si se muere Y lo vamos a dejar ahí Vamos a coger otro para el pico Y tres chiquititas ¿Tienes alguna preferencia por alguna pequeñita De casa? De casa? Ninguna, no? Ya os elijo yo Yo hay una que quiero Pero no sé como se llama Pero si la veo la conozco Esa para la pequeñita Porque una G tiene que ser así Desde la maceta muy chiquitita Que la he comprado yo pasa blanca Así de mano muy bonita Y si me murió la cabilla Entonces tengo que poner una ahí Una en la cocina Y otra en la otra Puedo apuntar a la cocina Así que Tres Y las tres tienen que ser Las que suben para arriba Ninguna que cuelgue No sé alguna Que podía poner la que cuelgue No lo sé Ya lo pensaré Ya lo decidiré Mira como está todo el río Aquello que es Sembrado ¿Por aquí qué hay? Sembrado No, es que es igual de corto que esto Que lo vi yo Andé por aquí Pues es una alfalfa Alfalfa será entonces Porque cuando el otro día andé Andé por aquí Cuando Carlos nos enseñó el coche quemado Era ese camino Porque el primer manchurrón Trigo O sea, me habéis mandado por donde ir el trigo Respirar el trigo Claro ¿Eso afectará? Pues no Claro, es al molerlo Cuando está seco Cuando se muele Muele Y claro, y la princesa Pues ha venido con su tutu Hoy le he puesto un tutu Le iba a poner un lazo Pero ha salido corriendo del vestidor Cuando se ha visto ya, no sé Se ha imaginado que nos íbamos a algún lado ¿Qué cola más cola? ¿Qué parece una colmera? Yo cuando me he venido andando He llegado hasta ahí Hasta el cruce Por donde viene el coche negro Y ahí me he vuelto Veinte minutos, media hora Pero como cada día voy cambiando Porque me aburro de echarme semele por el mismo lado Pues he venido por aquí dos días Nada más Este trozo de aquí Aquí era donde había un árbol antes que me... Míralo, digo algo Lo que me gusta a mí es un árbol un montón Era ese, ¿no? Se rompió, sí Bueno, se secó Y en el árbol Bueno, vamos camino al... Yo creo que no habrá mucha gente Porque estamos en el mes de marzo Yo creo que la gente no es tan ansia en marzo El año pasa en abril Luego... Que era lo que le estaba diciendo Ignacio Y hay que parirte más chicos Hola Me suben las faldas Me parece una ofrecía ¡Hola! Hola Música Ayúdame tú Ya no es por el móvil A veces la tronchas La tienes que torcir Esa, si no La tienes que volcar Mía no es que la haces tanto, por favor Ven de cámara, me tengo contigo Y por qué no la dejas en el sillón En el suelo del sillón Uy, qué frío Dios Y me iba a venir mangas de camisa Y dije, no se hace frío Y digo, bueno, ya me quedo con la suela de pantalón corto Me está dando frío, hasta en las orejas Voy a meter la mía por el otro lado Vamos allá He caído unas tres juntos aquí No hemos visto aquí jazmines No nos ha llamado la atención Como hemos visto Arriba Venga, que te hace flor No hemos cogido el carro ni nada A ver dónde están Tienen que estar por aquí los jazmines Dios Pero cómo puede haber Tanto, tan, tan, tan drástico Subidas y bajadas de temperaturas De un día para otro Como de 10 grados ¿Sabes qué es? Ya fuiste un perro Cállate y deja el perro ¿Cómo se pone en cuanto Obvio al perro? Cállate La diosopri Esa es follonera Estará aquí Aquí cosas de enredar A ver si está por aquí A mí no le gusta pisar los charcos Intenta evitarlos A ver, esta se enreda La Hedera A todas estas le tiene mania Ignacio Porque dice Que le veo ni forma de quitarla La hiedra esta Entonces no quiere nunca Que me lleve hiedra Voy a mirar Jazmines Voy a quitarme la sudadera Porque está más cobijadito Y el rollo del fraquillo No me veo Voy a, no sé Cogérmelo No tiene pensamiento de grabar Pero Digo Joder Que eso ya es un clásico ¿No? ¿Cómo no grabo el vlog? Yéndome al viviero Como cada año Ya tengo que grabar Y Que apañayo Que se me ha quedado vestido Ay, qué bien Y Y nada Voy Son las 12 Tenía pensado Limpiar la casa esta mañana Domingo Pero al final pasa lo siguiente Que lo voy a hacer de malas maneras Porque lo voy a hacer de malas maneras Porque no se puede llegar a todo Porque quiero plantar las cosas Entonces Yo creo que lo más normal es que plante Mañana lunes Cogemos y Voy a quitarte el vestido mía Mañana lunes Cojo Y por la mañana andar Luego entrenar Y luego al comer A las 3 y media por ahí Me pongo en un momento Edito un vlog No, como a las 3 Ya he terminado de comer 2 y media 2 y media 3 Me pongo y edito un vlog ¿Vale? Porque quiero coger Adelanto Porque luego en Semana Santa Hago menos y tal Entonces Digo Me va a venir bien grabar hoy vlog Y así Tengo más seguido Para dejarlo organizado ¿Y qué más? Y pues eso Ah, y me pongo entonces Tranquilamente limpio Porque si no Lo único que voy a hacer es Voy a plantar las cosas De coroprisas Lo voy a disfrutar Me voy a poner a limpiar De coroprisas Y quiero pasarla a fondo Y bueno, puede ser Así que No puede ser Y aparte Quiero dejar Grabados Adelantado Voy a cambiar la batería Oye, tenemos que cambiar La hoja del calendario también Porque la otra semana Después de Semana Santa Tengo gente nueva Y esa semana La voy a tener Bastante complicada Para grabarlo Así que Aunque ahora Tenga que grabar Un poco seguido Así como 15 días Adelantado Pero Ay Es preferible Si no quiero Que os quedéis Sin block Entonces Hacer Adelanto La semana del 12 Sería La del 10 11 12 Pero bueno Así voy con un poco De ventaja Pues eso Tengo que poner una lavadora Se me ha olvidado Yo no sé Qué me ha pasado En los últimos block De verdad Que no lo sé Porque ayer Por ejemplo Cuando edité un block Se quedó en 19 minutos Y como estoy grabando Con antelación No puedo hacer nada Para llenarlo O sea No lo mire Me voy a tener que acostumbrar A ir mirándolo Porque ya me ha pasado eso En varias ocasiones Ya me ha pasado En varias ocasiones De editar Hace poco Lo mismo Un domingo 20 minutos El día de los cristales Creo que fue Bueno Un día pasa así No pasa nada Pero lo otro Yo no sé De verdad Mira que me pasa bien Eso es cuando normalmente Es al revés Que yo soy de bloguear Blos largos Pero no lo sé ¿Sabéis qué pasa? Que hice muchas grabaciones Por ejemplo El día del cristal Muchas grabaciones De muchos minutos Que luego Yo a lo mejor Limpiando cristales Y entonces Yo estoy viendo ahí Que luego a lo mejor 4 o 5 minutos Limpiando cristales Periodamente A lo mejor Se estoy dejando 10 segundos Entonces de eso se trata Que yo me quiero Que se estoy grabando mucho Pero luego A la hora de editar Es poco Entonces eso Debo de Que me fastidiga Vente los tantos Jajitos Una cosa intermedia A ver Si quedan 25 minutos Ya lo veo bien Pero 19-20 Es muy poco Y cuando ya superan Los 30 Ya sé Con justos logros largos Pero cuando supera 30 Yo como consumidora Cuando me hombro Más de 30 Ya depende del tiempo Que tenga Me pongo Lo veo O digo Ah Ya lo veo Otro día Que tenga más tiempo Entonces Creo que lo ideal Es eso Entre 25 y 30 Minutos Bueno Voy a ponerme manos A la hora Y comer creo que Vamos a comer Desde ayer Que hizo bastante Ignacio Magra Con tomate Entonces Es lo que yo creo Que vamos a comer Normalmente Me suelo poner gomitas Porque Jode más el pelo ¿No? Pero Cuando es así Una cola chiquitita Si me pongo Cuando es la cola Grande Todo el pelo Me pongo Los típicos Estas de muelles Que llevo siempre Como de cable De teléfono Como digo yo Bueno Y aquí le pongo Una que Ya tengo una Para plantar Mejor Me quería haber traído Varias para casa Pero al final Solamente me he traído Una Que es esta Porque esta la voy a quitar Aquí De aquí La del dinero Porque esta es exterior Y la veo la pobre Últimamente un poco pobrecita Entonces la voy a sacar Para afuera Y me voy a traer aquí Esa grande Que he comprado Luego Quiero traerme Para esta macetita Chiquitita Otra Pero las que he visto No me cuadraban mucho Ahí voy a comer La batería Y aquí Aquí tengo que poner Luego otra Y Allí Vale Entonces tengo Tres macetitas Para rellenar Interior Pero las que había No me cuadraban mucho Voy a beber agua Y a tomarme De colágeno Que me lo dejo aquí hoy Y Yo quiero ver ¿Qué cuña? Colágeno Que no me he tomado Para Lo que me tomo por la mañana Lo dejo ahí fuera Y cuando me lo voy tomando Guardo botes Y a la mediodía Ya voy sacando Voy organizando así Voy sacando los de ahí Que seca a mediodía Voy a tomarme la cola de caballo Para después Voy a tomar una caña Así ayuda a digerir Mirad como queda Esa capa afuera A tomarle las hojas Tengo la otra cesta Que tengo en la habitación Que es más grande Vale Pero es que No la veo No la veo porque La otra es que se queda Amorra tuseta Si se la cambio Mirad ¿Veis? Mira que la hoja En ese tamaño ¿Veis? Esta es más grande Pero yo creo que para estar En solo esta mejor Esta está bien así Como esta y ya está Yo creo que sí Se va a quedar así Y esta fijaros Como va Esto es Coges una hoja ¿Vale? La parte es en trozos Y mirad Todo lo que sale Yo creo que sale Como un poco torcidas Pero bueno Tengo que luego plantar más Esta que me encanta ¿Ese es lo que tenía que hacer? Quitar hoja Y poner en la de la cocina En esta Tenía que poner Lo que pasa es que la luz Los exasos son muy agradecidas Pero es que es muy grande Para que no toque ya de aquello No sé Bueno, voy a cerrar Ya pasa ¿Quién te ha dicho a ti que entres? Tira para afuera Venga Vamos Ahora he de ir enganchándolo Pues sí Está loco, ¿no? Hostia, es que me está dando frío Con las patas Pero qué helado, ¿no? Viene Dame este gancho Antes dejenlo camufles Que este lo voy a necesitar Ahora para la maceta Hasta que nos han regalado Que la voy a poner Son de las colgantes Pero me gustaría ponerla aquí La verdad Ahí Ahí la voy a poner Mirad Voy a por ella Bueno Hemos cogido el rosal Que está poniendo Ignacio Ahí, trepador Ahí donde he visto Que últimamente he grabado Vídeos cortos Verás luego este Ah, mirad Nos daba pena quitarlo Porque Se está enganchando muy bien Así que hemos dicho Vamos a dejar aquí Y ya está Está saliendo aquí todo nuevo Mirad Lo tengo que enganchar Por esta parte De aquí Por dentro Y para acá Traerlo Tenemos que poner otra capa Le vamos a poner otra Que ayerita Esto se le va a traer Ya se le va a traer A sueltar Para rellenar los huecos Se ha abierto la caña Y ya pues De aquí un par de semanas Poner las colgantes Y hemos comprado esto Mirad Bueno Las dos que ya hemos puesto allí Estas Las han regalado Mirad que bonita Son de las que cuelgan Es donde la quiero poner Esa Que os digo Y Estas Esta es muy bonita Mira esta que chula En lila Esta margarita Y esta van en un macetero Esta va a hielo de jazmín Y esta no Ah sí Lo sé también Y aquí otro rosal Ignacio es que Madre mía Perejil Y esto No sé Otro rosal naranja Madre mía Ignacio es un fanático Un fanático de los rosales Bueno voy a dejaros por ahí Y voy a ayudarle a sacar macetas Que si no No estoy haciendo nada Me gusta este chaleco Me está dando fresco Ah mirad que castor Tentamos ayer Que tampoco lo grabé Para que me quede con la pesca No te dejes como que hayera Mirad Porque antes Nos había tronchado Tenemos aquí un montón Mirad Tenemos aquí que nos están saliendo Aquí hay dos Y eso Nos había tronchado la mitad Y pero está muy bien Porque lo he puesto ahí Aquí plantamos ayer otro rosal Rojo Ese Mirad que es lo que tiene Si quieres tener esto bonito Pues Ah y me traje este macetero también Lo tiene ahí en la orilla Digo aquí lo he visto más Y ahí también Tengo que plantarlo igual Oye pues aquí salía bien No las margaritas Las he cogido para otro Pero no está nada mal Aquí estoy Margaritas blancas Mejor las como aquí Yo soy aquí Esto ya de margaritas Luego Que si quieres tener las cosas bien Pues es eso Un no parar Oye tú has visto mis guantes Mis guantes Joder Quisiera ir ahí con mis guantes Mira allí tienes uno Allí encima Allí tienes uno Suelta allí No no Allí Aquel estaba Aquel lo costillo Uy Esto lo habrá quitado Mira Mira Al final este ha sido el sitio Para esta La idea es que luego todo esto así Cuerga Y esto parece el rincón del rosal Hay que echarle Luego esta tabla en el río El hierro que nos han dado El hierro es lo que le haga falta ¿Cómo? Lo que le haga falta No Dijo que era más importante que el abono Los suyos que se lo echáramos Si ya no es lo recién plantado ¿Me entiendes? Es lo que ya tenemos plantado Sobre todo Bueno ya hemos puesto este chiquitito ¿Cuál es el naranja? Ni idea Aquel El naranja y el rojo El jazmín El rosal Esto es rosal Son rosas y rojos Bueno esto lo traje aquí Ya está bueno Y aquí otro rosal Aquí plantaste Este es ayer Otro Ahí hay otro El hierro de los rosales ¿Qué hacemos entonces con este agujero? Claro Ahí ¿Abierto? Sí ¿Y el pino dónde lo pongo? ¿El qué? Pues porque esto lo quería poner ahí ¿El qué? Eso ¿En tierra? No en tierra no ¿Qué? Para traer aquí otra cosa ¿Lo dices? Pero no te diga más rosales Por favor Rosales Y nació por Dios Que tiene mía uno, dos Cuatro rosales En este rincón Y a mí me gustan los jazmines Y hay un jazmín Aunque te traigas otro jazmín ¿Sabes? Que tienes cuatro rosales Y a mí me gusta el jazmín Tengo uno Te traigas otro Ignacio Eso ponen una arilla ¿No? ¿A qué? No, no, que luego lo muevo yo Porque si no Faltan aquí dos Que tenemos que plantar Aún Y plantando una Se me ha roto A mirar donde plantan las margaritas Mirar Aquí Este que regala las margaritas Porque así viene Así tienes aquí todo el frente Y estas Que luego se extiende esto un montón Yo voy a comer Ya, yo también Esto luego En que se lo coma Se llena Hay que plantar esas dos En macetas En las macetas negras De los rosales Yo decidí haberlas plantado ahí ¿Dónde? Que no Que no Porque eso se te extiende Que es muy bonito Todo de margaritas Las margaritas del año pasado Van a crecer Pero está bien ya con el jazmín Tienes aquellas que se las va a llenar Pero ¿Por qué quieres plantar En los maceteros que ya tienes Se las tiene llenas? ¿Por qué? Porque no pones macetas Las vas a ponerlas por los lugares Aquí se puede plantar algo Si quieres Pero que no sé Cómo va a resultar Con el aire acondicionado Es que lo que plantamos Aquí El aire acondicionado Chuscarra Tienes allí Mira Tienes allí una escalera La escalera Habrá que poner también cositas La escalera Yo es que la movería Luego de sitio Y le puedes Para poner plantas No para tenerlas así No tengo la maceta de la escalera Que vamos a poner una Aquí Aquí me traigo la maceta De la escalera Porque tiene tierra Y aquello está Que tienes aquí tierra Para gastarla también Que hay que ponerlas más pequeñas Ignacio Que la gracia es poner Macetas pequeñas en la escalera No un macetón Que es más grande Que la escalera Así con todo lo que hacemos Y esta me ha pasado Lo siguiente Resulta que a la hora de plantarla Me la he cargado Entonces hemos probado Poner esta aquí Y esta aquí A ver si sale Porque la real La planta a planta Es esta Y se me ha tronchado A ver si va a los guantes La he tronchado Si es que A ver si agarra Y esta otra La hemos puesto aquí No, ojo Allí El otro rosal trepador Y ahí a los pies Hay otro Y hay otros dos O sea, macho En aquella jardinera Tienes cuatro rosales ¿Sabes? También Que en aquella jardinera Cuatro rosales Tienes también Ahora es lo que te estoy diciendo Estas pequeñitas Estas Estas que estoy poniendo aquí Esta no Esta también ¿Cómo? Esta también Ay, que me he pinchado ¿Te vas a poner esta? No, esta que tengo Esta, niña Las polazos iguales Y nació Por lo menos Digo yo La escalera Me la traigo La muevo de sitio Allí lo suyo Es que hiciéramos Una jardinera Luego para el hilero Mira donde quedaría La jardinera La escalera Mírame Donde Donde decimos Que pone el hilero ese ¿Dónde está la paleta? Las dos y cuarto Ya hay hambre Esas luego Conforme vayan creciendo Ya las voy repartiendo Voy a echar a lavar los guantes Y no sé Ya se pasa a hacer cosas Vamos a comer Veamos Como hay de tierra ¿Llevas tierra tú Las zapatillas ¿Estás limpiado bien? Mañana estoy Para limpiar la casa Vamos a comer ¿Llevas tierra Las zapatillas? Voy a echar esto A lavar Yo también quiero No es lo mejor del mundo Pero Pues dame dos Y no es lo mejor del mundo Ahora No es lo mejor del mundo No es lo mejor del mundo En Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? 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 No me tomo nada. Pero estoy quejándome de que no me tomo nada, pero tampoco me tomo nada. ¿Veis? 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 Luego queremos ir Al vivir otra vez Y otra vez Esta hace temporada Pero me voy a esperar un poquito más No digo mucho Pero a lo mejor Tengo que ser Dos o tres semanas Y poner de esas Petuñas Creo que se llaman Esas que son súper baratas Que valen a lo mejor Un euro O por ahí Hacenme aquí el café Ya me traigo más color Bebé pequeñita ¿Qué le gusta más el sofá? Venga, te tapo Venga, venga, te tape Venga, venga, te tape ¿Por qué le gustan tanto A los perros chicos Que los tapen, eh? Sí que tiene frío siempre Porque es muy pequeñita Tengo que dejar un poco Cazas marimosas En el animal Y ponerme a hacer una publicación Y debería de dejarme programar Alguna publicación Para esta semana Porque Sería lo ideal Sí, tengo que invertir el tiempo En hacer algo más productivo Pobrecita Pobrecita mía Que tiene mucho frío Tápate ahí Tapa, Ica Que tienes mucho frío Pobrecita Mírala Que sí que es muy chiquitita ¿A que sí? Pobrecita Anda, sí Ay Ay Ay, ay Su kiki se le dio pa'lante Así Ay, ay Ignacio está por ahí Es que se ha puesto el porche Claro, cuando hemos estado Poniéndolo de las macetas Eh, se ha levantado ¿Habéis visto? Madre mía Eso me hace un tractor ¿Habéis visto? Me he pinado como mi perra Que es mía un kiki Se me ha quedado chata de puta Que Como hemos estado Plantando Con mucho cuidado que tenga Siempre cae Y encima hacía aire Pues ha traído mucho pa'l porche Como el porche está así en un lado Hace un poco de rincón Y No, lo trae todo pa'l Entonces está ahí con la manguerita Y yo escuchando la tele ¿Esto se me ha subido ya? Mira este vídeo Me está hablando Carlos A ver Ay, mi Carlos Caletes Toma ya que chulo Es que estoy mirando ya un vídeo Y no, no Tío, voy a mirar minutos Me he duchado en planta de pijama Tío, voy a mirar minutos Tío, porque A ver No quiero que se queden 20 minutos Pero tampoco quiero meter 40 minutos Porque luego soy de las que le cuestan Yo a mí me es muy difícil Estas personas que dicen He hecho un brodo de un horípico Y se ha quedado en 30 minutos Yo Me gusta un montón ser selectiva Bueno, mirad Pues lo quería enseñar Ha estado todo el tiempo así La que voy a quitar el paño Mirad Luego probadlo en casa Y me decís que tal os resulta ¿Veis? El agua que había Mirad Ha quedado ahí una cipitina ¿Vale? Pero mirad Es muy, muy mínimo La que había aquí en la taza Lo mismo Deja como ¿Veis? Una gotita la he dejado Pero quita bastante A ver Mucha, mucha no Porque ayuda bastante Porque normalmente Ellos me salen con más agua Así que vamos a tener la secadora también Voy a recogerla No me acuerdo que tenía que lavar las aguas Fíjame las mías Así que ya las Ya las Ya las foderé mañana Que tengo tiempo Bueno, pues nada Voy a dejar aquí el bloque Ahora es Son las Son ocho menos cuarto Madre mía Con esto de la luz que hay Es brutal Parece que es mucho más temprano Ocho menos cuarto Voy a ver si quiere Ignacio Yo por mi bella de saber Ayer pusimos una peli Muy chula Española Algo de lobo De no me acuerdo Como se llamaba Bueno Era chula Pero al final La jodieron totalmente Así que por eso No os la recomiendo O sea, por eso no os digo Tampoco el nombre No me acuerdo Pero bueno Si fuera el caso De que digo ¡Wow! ¡Qué peligulón! Lo miraría para decirla Pero ya os digo Macho, las jodieron Pero del todo O sea, una película Que decías tú ¡Wow! Y la interpretación que tenía Que salía la Adriana Huarte O sea, brutal Y luego de una Como termina Te quedas ¿Cómo? No pases Es el ruido Que pide permiso Dentro de lo malo Pide permiso No es todo lo malo Porque el otro Es peor El otro Como vea ventana abierta Se me cuela Así que he lavado esto Además Unas galletas Ropa interior Una sudadera blanca Que normalmente Con las galletas No me gusta mezclar Pero eran galletas Que no estaban así sucias Que no es como Cuando limpia afuera Que están así más sucias O si me las chico De la cocinilla Que pueda vertir Entonces no Te van solas Eran así más De pasarle por aquí La encimera Yo es que todos los días Me gusta cambiarla Todos los días Y yo no estoy lavando En la pileta Yo directamente La he hecho lavar Así que Bueno pues chicos y chicas Gracias por acompañarme Un día más Como siempre Os envío un beso Muy grande Y poned la cara Que va Que va Y que paséis buena Semana Santa Espero que lo hayáis pasado Porque este vídeo Va después de Semana Santa Estoy grabando Con bastantes vídeos De antelación Porque creo que voy a tener Como un pequeño paloncito De aquí a dos semanas Voy a hacer el lío Porque tengo gente Que va a empezar a partir De medio de mes Y así No me gusta con tanta antelación Pero para ir así más segura En los vídeos Bueno que siempre me enrollo Cuando digo el que va Que va Que va No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta